y ya estamos como todos los días en pura tecnología lo que está atrás es el nuevo sistema de pagos de amazon en lo que son sus supermercados recapitulemos amazon compró una cadena de supermercados que se llama wall food donde usted entra y es todo sano en todos lados en eeuu usted entra a almorzar realmente es tan barato tampoco tampoco es caro pero bien todos es reciclable todo de cartón los huertos son plásticos y tiene cualquier cantidad de comida y buena comida pero todo sano entonces si usted quiere por decir una bebida gaseosa no hay solo agua y cosas así pero wall food ha causado sensación y también abrió sus supermercados abrió una especie de mini market no son grandes supermercados pero unos mini market y esos mini market sacaron un sistema nuevo de pago ya en el cual usted primero tiene que tener una cuenta de amazon si no no hay al mini market con la cuenta de amazon tan las a su tarjeta de crédito de débito su forma de pago paypal la que quiera entonces si usted llega al mini market agarra su carrito son todas cosas así chiquititas puntual y todo sano mini market y empieza a echar cosas en el carro todas las cosas no cierto con sensor el carro las va identificando y en la pantalla del carro va saliendo todo lo que usted esté echando ahí y cuánto sale termina y usted se va empaqueta las cosas y se va se va al supermercado al salir ya le cobraron ya pagó ya cuando cruza la línea del mini market ya pagó ya pagó porque ya saben todas las cosas que cargó y todo eso acá cerca de mi casa hay una versión parecida que es de esta cadena de walmart ya en la cual tienen unos carros bien bien de hecho los vi porque pura tecnología en el carro y me da lo mismo bueno yo no voy al supermercado yo compro por la aplicación pero cuando supe estos carros fui y los vi los tienen una pantalla acá el carrito usted lo lleva la señora lleva tiene una pantalla y es básicamente lo mismo que tiene amazon perdón el cual usted va pescando los productos el producto cuando ingresa al carro lee con los sensores y le carga inmediatamente acá que lo que es y va cargando va cargando me equivoqué o me pasé es demasiado lo que estoy gastando saco el producto al sacar el producto del carro esto va acá en realidad saco el producto del carro lo descuente inmediatamente de la cuenta y allá uno llega y sale y se va porque allá la gente es más honrada ya entonces y si no son honrados se van detrás de naranjo una celda como señores grandes moreno entonces acá no acá usted tiene que ir una vez que termina esto apriete el botón y paga y si no se llaman el carro hasta con los lectores pero está también la versión como dije esta versión criolla la nueva que sacó ahora amazon se llama amazon one siempre un paso más adelante con inteligencia artificial con todas las cosas y ya en eeuu no no tiene un sistema con con una máquina post donde usted pasa la tarjetita o lee la tarjetita sino que está esta está la de apple ya hay varias y no todas se están juntando agréguenle una más ahora la de amazon one la de amazon one está ahí al lado están los world food en todos lados y usted con qué paga con la mano tan sencillo como eso la la mano bueno todo un sistema antes en la cual usted va y cuando va saliendo con el conlete pone la mano sobre el dispositivo post y automáticamente lee la palma de la mano automáticamente le descuenta de su cuenta corriente lo que gastó y se puede ir tal cual como sale en el vídeo no 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 yo esta nave que hablamos la otra vez es de vuelo para siempre porque es solar entonces despega vuela y puede volar eternamente porque es solar porque no es su energía se va cargando en la medida que va volando con sol arriba y tenía una pequeña una pequeña cabina no cierto pero no a nadie se autopilota o sea no es de prueba tervas pero para ella iba el futuro iba porque pues estrelló resulta que este de vuelo prolongado en el tiempo dijeron vamos a batir el récord mundial que lo tiene un avión serna el serna el típico avión con el ala arriba que dicen que para que no le pase el sol ese serna el serna 62 horas y tanto anduvo el serna y este es el sefir de erfas que cuando iba atrás el récord mundial con el ejército y todo controlando esto desapareció el desierto de orizona desapareció se estrelló algo pasó desapareció no llegó nunca más destino y se perdió todo tiene claro que esa estructura debilucha cualquier problema y no quedó nada el desarrollo de esto y en europa hay un desarrollo igual es básicamente con las celdas más modernas celdas fotovoltaicas no cierto más chicas van a ser las salas más chicas y va a poder tener una cabina más grande hasta el momento esto vuela sin nadie ni siquiera un gato arriba pero funciona bueno funcionar hasta el accidente estás viendo qué es lo que pasó pues tampoco sabes qué pasó entonces la idea en europa que están igual de avanzado es que se van a chicar las salas y van a tener una cabina más grande para poder llevar pasajeros pero la gracia es esa que primero sin combustible totalmente ecológico y todo eso pero pero no se abastece o sea a dónde vamos vamos a japón y nos fuimos de una a japón ahora vamos a pasar hambre probablemente baño no hay porque porque la cabina chiquitita porque tiene que pesar poco pero ya está el desarrollo bueno y hasta el accidente del sefi está todo bien pero ahora hay que investigar más pero este es el futuro de la aviación que se acabaron las turbinas el lo que más contamina en el mundo hoy día en la aviación comercial no son la fábrica no en la aviación comercial pues son miles de miles de miles de aviones que están contaminando todo el tiempo de hecho todos los aviones que existen no caben en los aeropuertos tienen que haber tienen que haber aviones volando porque si todos tuvieran que aterrizar no caben así de simple entonces se estrelló el sefi y el récord era 62 horas 22 minutos y se desapareció se estrelló las 62 horas le faltaron 22 23 minutos para romper el récord mundial vamos y volvemos el nuevo bmw y x3 100% eléctrico ya está en chile disponible y en stock y también puede ir a probarlo en bmw la dehesa esta maravilla de auto es exactamente igual a los otros bmw x3 el benzinero el petrolero el híbrido con la misma palanca de cambios todo pero no tiene velocidades solamente para adelante para atrás y neutro porque es eléctrico es lo mejor de los dos mundos porque porque usted en la semana puede llevar los niños al colegio tranquilamente en un vehículo alta gama y el fin de semana con el modo sport y puede ir perfectamente a un circuito porque es un auto tremendamente rápido deportivo y con mucha seguridad este es el nuevo bmw y x3 100% eléctrico que ya llegó a chile uno de los teléfonos celulares más vendidos en el mundo hoy día es xiaomi xiaomi que hablamos la semana pasada que tienen robot que tienen de todo hasta aspiradoras hoy día y uno de los más vendidos en el mundo que pasó éxito comercial y a la vez chinito las licencias ahí dudosas todas existen los xiaomi falsos también que son más baratos y son furor los xiaomi falsos entonces está el xiaomi los bandidos que hacen los xiaomi falsos los tontones que compran los xiaomi falsos y el delincuente que viene detrás desarrollaron un troyano para los xiaomi falsos donde corre 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 por whatsapp entonces usted se compra el xiaomi falso probablemente usted piensa que es una ganga que es muy barato pero es falso xiaomi con y ya que se ve igual pero pero es todo menos la cámara es todo menos ya entonces usted lo está feliz con su xiaomi falso instala el whatsapp y viene el falso viene con un virus en el cual primero le sacan todas sus conversaciones segundo escuchan todo lo que usted está hablando al lado del xiaomi falso y tercero ocupan su cuenta para spams o sea todo lo peor y lo más malo que le puede pasar se lo adjudicó automáticamente instalando el whatsapp en el xiaomi falso ya está ya es un troyano y ojo que probablemente la versión 2.0 la 3.0 ya venga para otros sistemas operativos android pero ya vienen los troyanos para robarle todo por whatsapp amigas y amigos www.julioinfante.com por más de 30 años a su disposición para comprar su auto para vender su auto para pagar con tarjeta de crédito para resolver la prenda si usted está en regiones siempre julio infante puntocom tráiganos su auto acordamos un valor fijo para usted y una vez vendido automotriz julio infante le traspasa al contado lo acordado desde 1992 vitacura 9477 julio infante puntocom patricio morales ya fue a una convención en estados unidos y esta no es la convención es un ferrari efe no sé cuánto estradales un millón de dólares mil caballos de fuerza no es que el motor tenga mil caballos de fuerza sino que trae un motor por decir de 650 caballos de fuerza y los otros 350 los producen los motores eléctricos eléctricos porque todos estos autos de alta gama son híbridos pero no son híbridos para no contaminar para que conducta eléctrica no son híbridos para tener más potencia ahí están los estradales y esto porque lo que es porque ya que está ya ya bueno graba para acá ya que no tenemos a mister 5g no nos va a hablar de la telemedicina los a ver en estados unidos existe una cosa que sale la televisión que es un campo golf que se llama pebble beach en california donde se hace todos los años el remate más espectacular de autos de lujo que existe ya autos clásicos el viejo ese que sale a la televisión los discos de youtube todo eso están aquí de hecho esto como fue fin de semana fue la convención y se quedó el fin de semana y fue a pebble beach de hecho es tan grande el evento que todas las marcas van para allá porque el mercado de los estados unidos monstruoso monstruoso para ferrari entonces ferrari más encima cumplía los 75 años y tiraron toda la carne a la marrilla o sea toda 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 ahí están los ferraris de un millón de dólares para que los prueben si usted está ahí bueno es por algo para que los prueben y el patito que anda en una cosa por allá cerca ahí está pebble beach y dijo yo 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 sé de esto yo capaz que haya dicho que tenía ferrari no sé pero ahí está probando un ferrari estradale de un millón de dólares pero hay más y cualquier cantidad de cosa impresionante y de tecnología otro ferrari no sé ni cómo se llama ni los números que tienen pero la tecnología es todo electrónica el interior y todo eso tenemos casi no un especial pero la próxima semana va a estar acá patricio morales no va a hablar de telemedicina no va a hablar del 5g porque le dije que tenemos que hablar de esto porque uno porque me gustan los autos dos porque son pura tecnología hoy día o sea electrónica tecnología entonces esa tecnología de usted a usted auto que está acá dice ya a mí que me importa si nunca voy a poder tener un ferrari le importa porque años después llega a los autos de calle al auto que están hoy día esas palanquitas esas cosas que traen algunos vienen de la fórmula 1 todo viene de ahí el carplay la inteligencia artificial el hasta los sensores de distancia todo viene de la fórmula 1 después pasa estos autos de alta gama y después pasa el auto que maneja uno así de simple entonces próxima semana tenemos alto material de esto o sea tenemos como siempre todo lo que hablamos pero el segmento del pato no va a ser de telemedicina sino que va a ser de esto y tenemos un pequeño avance para ver ahora ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí nuevamente en Papel Beach Ahora salí a pasear porque estaba con un poco de... estaba un poco de aire y de repente me pongo a caminar y empiezan a aparecer algunos... algunas cosas acá ¿Ah? No sé, ¿qué es lo que están viendo acá? ¿Qué es esto? Un F-50 aquí estacionado Ay, dije yo no lo puedo creer y sigo caminando un poco más allá y miren Empezaron como a hacer tacos, no tenía estacionamiento donde ponerme Miren, miren lo que empieza a aparecer aquí, ¿qué es lo que es? Un Pagani Guaira Y sigo caminando, y digo ya, no puede ser ¿Y esto qué es lo que es? No lo puedo creer El Ferrari que maneje hoy día en la mañana Ya, dije yo Dije ya, hasta aquí se acaba Lucho no quiero saber más de este tema en el programa Dije no quiero ver más autos Y de pronto, miren lo que me empieza a aparecer aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice ahí? Este auto es impresionante Impresionante Y de pronto, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver ¡Gracias! Y Ay Tiempo atrás decíamos que mientras todos hablan de los autos eléctricos y Google con esta cosa espectacular que tiene el Waymo de los taxis autónomos y el de General Motors. Apple está trabajando, de hace rato, lo he contado varias veces, de hace años en China está desarrollando el Apple Car. No dicen nada, salen, tal cual como lo hicieron con el iPhone, salen con el producto terminado, con diseño espectacular, pero fallaron. Porque todas las veces anteriores uno se entera cuando ya está todo. Pero yo dije que estaban probando estos autos, no eléctricos, autos autónomos, de caja que es eléctrico, pero autos autónomos, Apple Car, en China. Porque supuestamente allá no se filtraba nada. Tienen desarrollada, al igual que la otra marca, una ciudad, una mini ciudad, con gente que va cruzando la calle, con un perro, con la pelota que salta, calles, casas, semáforos, todo. Maqueta, pero una ciudad. Y echan a andar el Apple Car con un celular, con un computador, para ir viendo los detalles, para ver si frena cuando va cruzando el perro y cosas así. Todo lo tenían hermético hasta que el señor Chaolang Chang, Chaolang Chang, que trabajaba para Apple, acaba de empezar a filtrar fotos y vendió planos y vendió información y está preso. Fue y vendió la información que no debía vender porque tiene todos contratos de confidencialidad y todo eso. Y vendió la tecnología y está preso. Pero ya por lo menos, ahí tiene una idea de lo que va a ser el Apple Car que yo me imaginaba que iba a ser un diseño futurista y que en diseño no le iba a ganar a nadie y que iba a funcionar perfecto y que lo iban a sacar a la venta a público cuando esté 100% funcionando. No como Tesla que va a error y parche, error y parche, error y parche, pero lo hace igual el segundo auto eléctrico más vendido del mundo. Pero entonces el ex empleado de Apple se declara culpable de robar los secretos del Apple Car. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todas esas cosas yo no. Adelante Juan Carlos con Avatar. Bueno, gracias Luchito. Efectivamente ahora en septiembre se va a reestrenar la primera película de Avatar de James Cameron por que a finales de año, un poquito antes de Navidad. Perdón, yo vi la otra en 3D en un cine. Sí, bueno, esta misma se estrena de nuevo, se reestrena. Para un poco calentar los motores de lo que va a ser la segunda parte que llega. ¿Cómo es la misma que yo vi? Sí, pues la misma, se reestrena la primera película. ¿Pero con más tecnología? No, no, no. ¿Pero 4K, HD? Sí, bueno, en algunos cines se va a ver un poco mejor. En las salas, por ejemplo, hoy día ya en Santiago de Chile y en otros países de Latinoamérica, ya hay salas IMAX que son una calidad de imagen impresionante. Claro, y se va a ver un poquito mejor de lo que lo vimos hace como 10 años atrás. No me acuerdo absolutamente nada de lo que vi hace 10 años de atrás. Me acuerdo que eran azules nomás. Claro, pero básicamente es como para prepararnos para el estreno de la segunda parte que llega ahora en diciembre, como el 22, 23 de diciembre, llega la segunda parte ya con un avance tecnológico importante. Entonces es para llegar a los niños, y no va a ver la tecnología y... Es que justamente una de las cosas que hace James Cameron es que siempre es el precursor de nueva tecnología, o sea, mucho de lo que es el cine 3D, de la profundidad de las cámaras y todo eso, él crea cámaras todos los años para su película. Él desarrolla tecnología para él, sí. Desarrolla para él, sí. Y recordemos además que Cameron está filmando en paralelo las 2, las 3 y las 4. Cameron es Titanic, ¿no? El mismo de Titanic, de Aliens, de Mentiras Verdaderas. De un cabro nuevo. Sí, de Minator. Entonces él filmó en paralelo las 2, 3 y 4. Entonces ahora en diciembre estrena Avatar 2, y en un año y medio más estrena la 3, y en un año más estrena la Avatar 4, para hacer una tetralogía. Pues la 4 ya, la tecnología que usó, va a estar obsoleta. Es que como está tan avanzado... La remasterizan, remasterizan, la pasan por maquillaje y vamos, continuamos andando. Así que Avatar en los cines, en 4K, HDR, 3D, o sea, todas las siglas que existen. Sí. Ah, y ahora. Ahora en septiembre, sí. Ahora. Ya, por lo menos me voy a acordar. Ya, pues gracias Juan Carlos, vamos a seguir informando sobre estas nuevas tecnologías, y sería todo en el día de hoy. Como siempre les digo, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga, y si quieren enviar esto de, ¿qué dice Juan Carlos? De Avatar, de lo nuevo que viene, o cualquier cosa que hayan visto en mi programa, están todos los capítulos en mi canal de YouTube, Luis Undurraga. Será hasta mañana, a esta misma hora, en este mismo canal. Gracias Juan Carlos. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición, para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre, julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted, y una vez vendido, Automotriz Julio Infante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com El Número Infante nuevo BMW iX3, 100% eléctrico, ya está en Chile, disponible y en stock, y también puede ir a probarlo en BMW, la dehesa. Esta maravilla de auto, es exactamente igual a los otros BMW iX3, el benzinero, el petrolero, el híbrido, con la misma palanca de cambios, todo, pero, no tiene velocidades, solamente para adelante, para atrás, y neutro, porque es eléctrico. Es lo mejor de los dos mundos, ¿por qué? Porque usted, en la semana, puede llevar a los niños al colegio, tranquilamente, en un vehículo alta gama, y el fin de semana, con el modo Sport, y puede ir perfectamente a un circuito, porque es un auto tremendamente rápido, deportivo, y con mucha seguridad. Este es el nuevo BMW iX3, 100% eléctrico, que ya llegó a Chile.